Si vamos a salir de vacaciones con un niño alérgico, en primer lugar tenemos que preparar la medicación que pueda usar en caso de reacción, es decir, sus antihistamínicos, corticoide vía oral, la pluma precargada de adrenalina, siempre en la maleta por si hubiese algún accidente. En segundo lugar, muy importante, leer etiquetas de alimentos que pueda el niño consumir y en caso de comer fuera de casa, avisar al camarero en el restaurante que se trata de un niño alérgico, las alergias que tiene y, bueno, ante todo tener una seguridad alrededor de la alimentación del niño.